Colombia no está en una buena situación, claro que no lo está, Colombia no ha tenido buenos últimos gobiernos, eso es verdad, la democracia es imperfecta como nos lo decía Víctor González, lamentablemente, y uno elige a veces personas respecto a las cuales se equivoca y gobiernan mal, pero una cosa es que gobiernen mal y otra cosa es que entreguen la nación, que entreguen sus instituciones, que las destruyan, una cosa es contarlo y otra cosa es vivirlo. Dicho sea esto al paso, para quienes todavía tozudamente se empeñan en votar con Petro, un solo argumento de que esto tiene que cambiar, se les olvida que las cosas muchas veces cambian, pero cambian para lo peor, porque no hay situación que no sea susceptible de empeorar, los venezolanos votaron por el cambio y ahí lo tienen, han tenido que salir por millones de su país, los que se quedaron, los que se quedaron, se mueren de hambre, y se mueren por efectos de la violencia, el país no tiene ahora, ni energía eléctrica, ni tiene el petróleo que lo han perdido, pues en su inmensa mayoría, ni tienen orden, ni tienen justicia, ni tienen nada, cambiaron, pero cambiaron para lo peor. Chile, que era el país más adelantado del continente, también cambió, cambió para lo peor, nombró un presidente comunista, que a poco de posesionarse, ya está claro que no sabe para dónde va, ni de dónde viene, cambiaron para lo peor. Perú, ¿perú cambió? Claro que cambió el Perú, ahora tiene un presidente que no sería digno de ser presidente de una junta comunal, le queda grande, presidente de un país, el Perú. Perú también quiso cambiar, y cambió para lo peor, lo que no quiere decir, no lo estamos diciendo, que esas naciones hubieran sido un pozo de felicidad para todos sus habitantes, no. Tenían miserias, tenían atrasos, tenían problemas, claro que los tenían, pero siempre se puede cambiar para lo peor, porque una cosa es contarlo, y otra vivirlo. Como diría nuestro camionero, viendo arder todo su patrimonio, su presente, su pasado, y sobre todo su futuro, ardió en llamas, porque en llamas está ardiendo el país entero, como resultado de la cocaína, de los amigos de Gustavo Petro. Pero, ¿ustedes conocen algún grupo cocalero que no haya manifestado su adhesión a Gustavo Petro? Claro que no lo conocen. Claro que no es posible, porque la alianza de Gustavo Petro con la coca, viene desde la época de Pablo Escobar, y estamos hablando de hace más de 30 años. Es una alianza indestructible, es una alianza irremisible. Porque Petro es la cocaína, nos lo decía Víctor González, desde Vox de España, Petro es la tragedia de un continente, porque Petro es, entre otras cosas, la cocaína. Y la cocaína acaba con Colombia, con la paz, con las instituciones, con todo. Como cambiaron las instituciones, en la medida en que han cambiado, y como tenemos cortes que están apoyando a los cocaleros, que impiden la fumigación con glifosato, que impiden las decisiones que se tomen para salvar el país. Salvar el país que se encuentra en gravísimos peligros, como por ejemplo, el peligro que tiene de quedarse sin petróleo. Eso sería una calamidad absoluta, sería la miseria total, sería la ruina de lo que nos queda. Y ya lo dijo el presidente de la Asociación Colombiana de Petróleo, el doctor Lloreda, ya lo dijo. Para 2026 tendremos que importar gas, para 2028 petróleo. Una cosa es contarlo y otra es vivirlo. Señores, los llamamos solamente a un poco de responsabilidad, de juicio, de razonabilidad. Entiendan que con Petróleo sí va a haber un cambio, pero un cambio para lo peor, para quedar definitivamente en manos de los violentos, en manos del crimen, en manos de la cocaína, en manos del desastre. Que todo va a funcionar en el país como funcionó en Bogotá. Una ciudad que recibió a Petróleo en una condición muy positiva y que la dejó destruida. Porque Petróleo es, además de la corrupción, además de las alianzas malditas que ha tenido siempre, Petróleo es la ineficiencia proverbial, la incapacidad absoluta para administrar cualquier cosa y para administrar una nación cuanto más. Una cosa es contarlo y otra cosa es vivirlo. Que no tengamos que repetir lo que dijo este camionero a la vista de su vehículo incendiado, de todo su futuro destruido, porque una cosa es contarlo y otra es vivirlo.